Oh, que garaje Hola hola, si es primera vez que ves uno de mis videos Por favor suscríbete o ayúdame con un like o comentario Vamos a ver que tal es el nivel de persecución acá Jamás iría a chocar con este auto, pero que más estamos jugando Quiero chocarlo en la mitad, que se mueve Ok, esto es de la cinemática Por eso se dio una vuelta tan buena Ok, cambiamos Ok, ahí se se hace bien Perfecto Perfecto Oh, ya, por donde estaba el camino No me hagas ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ahua, nada No te podemos hacer No muchos me interesa ¿Qué estás haciendo? No se que habían de estos que despinchan la rueda No, la están haciendo muy fácil así Por acá vamos, quiero chocarlo Ok Nos vemos en este autazo Vamos manejando mejor, al menos un poco Al principio partí bésimo Mi padre Silvia Márquez, padre unknown Mi padre es un hombre Mi padre es un hombre Soy el mejor racer en la ciudad En uno de los más rápidos en el mundo Buen suerte en contacto No te pierdas 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 en contacto Ok, se fue Nunca vas a salir de esto, Tavaro Tiene mucho el need for The Run Que era, digamos, el primero que el personaje bajaba del vehículo Acá con mucha cinemática Presentación de personajes Muy, muy similar al The Run, que en el recuerdo lo jugué En Play, no sé si tres o cuatro Ahora tengo que arrancar Bueno, en Tenisa la dirección es mucho más dura que el Konisek y el BM El vehículo es mucho más pesado El vehículo es mucho más pesado Ok, ahora nivel de persecución Parece que sube la verdad muy muy contento con el juego me sorprende un poco y me sorprende como rinda acá en el computador ven acá otra vez lo mismo como The Run que personaje baja la interacción creo que ahora mucho más de lo que era aquella vez hay más personajes y el juego se ve también como la cinemática un gráfico de persona parecía un Charter 2 por ahí no hay opción vamos sigamos me encanta el alto martín yo te digo lo que pienso veo potencial veo que no tengo control en ese corte segundo en el que me metí todo en la línea veo a mí mismo ganando todo morgan el boss le gusta su auto ahora sí estaré ahí vamos de nuevo no 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 De repente me cuesta ver un poco las puertas, donde hay como mucho accesorios en la montaña. O sea, donde hay tanta ciudad, distintas cosas, de repente se me complica un poco la vista para visualizar bien. Como ya hay un checkpoint. Ahí se ve. Vamos a la 170. Vamos a la 120 ahora. Es complejo salir de esa vuelta a 170. ¿La esta? Si, ¿ELo hay? ¿Que si AKA, ni una copia? ¿No? ¿Lo que le tiene? ¿No? ¿Tienes un parque de grande? ¿Cómo estás escuchando? ¿Ah? ¿Mi un compañero del gato? ¿No? ¿Crescólo? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vámonos Como suena la caja, es extraordinaria Vámonos, creo que está por acá, no quiero abrir un mapa Esto no hay gente, vamos a arreglarlo No me interesa el mapa ahora la verdad Porque quiero recorrer un poco Se ve muy bien el juego Recuerda por favor suscribirte, así me ayudas a mostrarte más juegos, más contenido Y si quieres tener el juego, hablan en Instagram para enviarte todos los datos Los viajeros, viven de las racias que los contenders definitivamente ganan Quien los campeones más fuertes hacen ese único crítico para dar la victoria No es unpejo para ganar nuestra montaña de una vez, pero pero qué decís cuando se ocurra en los próximos viernes, amigos? En el sur y luego en el rezón y luego en el nyt Si aquí es algo que se superficie en el sur, de la mañana Sí. Tengo una idea. Ok, vamos a la primera carrera. No, perdón que fuese... Ah, esto se hacía así o no? Ok, Big Shot, es hora de ser tu primer test. Venga y vas a seguir. Big Shark, dijo? Vamos... Contra Yamal, Chucho, Azari... Y el Kalfani. Permiso. Que mantenerse, que mantenerse, viene la carrera. Y derrotar el azar. Vamos. Nice, baby. Come on. Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Aceptable. No perdimos el lugar. Vamos, máquina. Vamos. Como duelo de caballo, ahí. Ok, bien. Metimos esa vuelta, vamos, ahí está la meta. No perdimos la meta. ¡Vamos! ¡Vamos! Primero vuelto, más que fuerte. Digamos que el nivel era fácil, igual. ¡Vamos! ¡Vamos a ir hasta aquí hasta aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! 1929, si hubieras un buen rato, hubiera sido un buen rato si no puedes firmar un nuevo rato sin serias intentos, si no lo harás, no lo harás y si no lo harás a ver, a ver miren Dios respeta esta ciudad